Mi nombre es Samia Alexandra y estoy estudiando desarrollo de software en el ITLA. Los conocimientos del ITLA me han permitido tener la oportunidad de ampliar mis habilidades en el área de software, una mejor visualización de cuál es el camino que debo tomar para emprender mi carrera como tecnólogo en software. Mi experiencia participando en este programa fue muy valiosa. Esos tipos de experiencias son las que te permiten tener una mejor idea de cuáles son los problemas que pueden afectar a tu comunidad y cómo tú puedes ayudar y ofrecer soluciones a ellos. Yo me enteré de esta oportunidad de intercambio porque vi la postulante de que el ITLA mandó, el Departamento de Internacionales envió un correo sobre aplicar al intercambio. Yo te recomiendo que apliques porque es una experiencia que cambiará tu vida completamente, porque cambiarás la forma en cómo ves el mundo. A los jóvenes, a mis compañeros del ITLA, yo les exhorto a que tomen la iniciativa en su vida, aplicar esta oportunidad que te ofrece bastantes beneficios y bastantes ventajas.